Y los minutos de preguntas para Alianza. Buenas noches. Sí. El viceministro Roñoni acaba de hacer una intervención que establece una serie de elementos que podemos considerar como ciertos. Gran parte de ellos, pero hay unos que no se ajustan. Fíjese, en el punto 5, las partes acuerdan en que el Ejecutivo desarrollaba un plan de realización de ferias y establecimiento de tiendas permanentes a nivel nacional. Ese era uno. Después eso sigue. Dice, el gobierno se comprometa que los productos de la canasta básica familiar y los productos Panamá estén disponibles para la distribución en tiendas, abarroterías, supermercados dentro del territorio nacional. Usted acaba de decirnos aquí que se pusieron de acuerdo con las cadenas de supermercados para que den un rinconcito, no sé qué cosa. Eso no es el acuerdo. Entonces, la pregunta mía es, ¿ustedes van a cumplir o no van a cumplir el acuerdo? Si me puede responder, pare ahí, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Nosotros estamos cumpliendo con el acuerdo, tal como hemos mencionado. Ahora mismo, hace poco hicimos un recuento de que tenemos aproximadamente 70% de esos productos, estimamos y nos enfocamos en los productos, digamos, que tienen mayor impacto en la población. Nosotros necesariamente, al final del día, de alguna u otra forma, tenemos que llegar a conversaciones con la gente que vende los productos. Eso no es ni un pecado y estamos en esas conversaciones recordando que hay 35 productos ya que están en los agentes económicos privados, supermercados, abarroterías, minisúper, etcétera. Y dentro de esos productos está el arroz, que es el producto número uno del consumidor panameño. Así que nosotros estamos viendo eso como una de las fases de este proyecto, buscando también el apoyo de la empresa privada, sobre todo de los productores y la agroindustria, que son los que nos suplen a nosotros de esos insumos, de esos productos Panamá, que son la tercera forma de buscar la rebaja. Y yo quería aprovechar la respuesta. Miren, la manera más efectiva que tenemos nosotros de lograr ese ahorro en el costo de los alimentos es a través de productos Panamá. Es lo que estamos haciendo con las ferias y las tiendas del gobierno. Entonces, en esta fase, entendiendo la magnitud del programa completo, estamos enfocados en las áreas donde más se necesita y también estamos promoviendo, como dije hace un rato, casi 10 feras se dieron este fin de semana a lo largo y ancho del país con el apoyo de los gobiernos locales. Entonces, sí estamos en ejecución. Por supuesto que tenemos caminos por adelantar. Gracias. Fíjese. Viceministro Roñones. Ustedes promulgaron un decreto, que es el 16, que es el resultado de esta discusión que sostuvimos ahí. Pero en el artículo 2, a propósito que dice que está cumpliendo, ustedes dicen lo siguiente. Este programa se ejecutará en todas las tiendas agroferias de Lima, incluyendo las tiendas de Lima, en los mercas a nivel nacional y en tiendas, supermercados, abarroterías de la comarca. Entonces, usted no está cumpliendo. No me diga aquí que usted está cumpliendo, porque ese decreto tenía que decir exactamente lo que habíamos discutido aquí. Pero además, déjeme decirle algo. En el acta 1 que usted mencionó, el Gobierno Nacional se compromete al fiel cumplimiento de los acuerdos consensuados. Aquí está, escrito. Y ese fiel cumplimiento no se está dando. Yo le voy a hacer otra pregunta. Usted puede decirnos dónde están los 72 productos en cualquiera de las agencias comerciales que usted dice que existen. ¿En dónde podemos encontrar los 72 productos? Yo voy y los compro. Quiero comprar los 72. Dígame a dónde los encuentro. Hay siete productos que se los voy a mencionar. Primero es pollo en pieza, que hemos llegado a un acuerdo con la gente de Anabip. Y el martes nuevamente vamos a tenerlo disponible. Tenemos huevo también de gallina, café tradicional, azúcar morena, poroto, frijol y plátano. Estos siete productos que también se conversaron en esta mesa son parte de la fase 1. Hay otros productos de proteína que se van a ir incorporando. Pero la gran mayoría de los 37 productos Panamá son productos que ya los están ofreciendo los productores directamente. Entonces, si el productor no tiene la necesidad de entrar en la burocracia del gobierno, de esperar los pagos, entonces que vayan directamente a través del punto de venta, aquí es lo que hemos estado facilitando. Los otros 35 productos también están incluidos, eso sí, en los comercios a nivel nacional. 18 productos regulados y 17 productos que son importados, que se les eliminó el impuesto y se le ha puesto un margen, como ya lo ha explicado muy bien el director de ACODECO. Entonces, eso ya se está ejecutando. Si me habla de frutas de la temporada, de lechuga, de coliflor, de ajo y demás, eso eventualmente lo podremos incorporar. Y hoy en día los están ofreciendo los productores directamente a través de las ferias y mercados que se están abriendo en forma constante a nivel nacional. Entonces, repitiendo lo que había dicho anteriormente, tenemos ya casi el 70% de ese listado de productos disponibles, entre los 35 que tenemos ya regulados y los 15 productos que estamos ofreciendo directamente a través de las tiendas y las ferias del gobierno. Bien, ese artículo no ha sido cumplido. Todavía nos faltan minutos ahí, ¿verdad? Correcto, gracias. Como queda demostrado, esto no está cumpliéndose como se acordó cumplirse. Primero. Segundo, usted sabe que la población no está cesando eso porque se la queja. Es decir, usted puede decirnos lo que nos está diciendo aquí, afortunadamente la población no está viendo. Pero la población sabe quién miente porque esos 72 artículos no se están accesando. No se están accesando para la población en términos de nada. La mayor cantidad de la población panameña se encuentra en la zona de tránsito. Panamá y Colón. Ustedes han visto que las ferias que han hecho tienen una alta demanda, las colas, etcétera, porque la gente tiene necesidades. Entonces, cuando usted se sienta aquí a decirnos que están llegando a acuerdos con la cadena que distribuyen, eso no fue lo que discutimos aquí. El gobierno se comprometió aquí a hacer llegar los productos a los supermercados, a barroterías, tiendas, etcétera. Ahora ustedes están negociando a ver si los dueños de esa cadena quieren o no, le dan un rinconcito, como usted dice. Este pueblo tiene dignidad. Nosotros no queremos rinconcitos, queremos los 72 productos. Que usted se sienta ahí y nos diga, están en el extra, en el 99. Si tiene miedo, hablan así. Que están en todos los supermercados, tiendas y abarroterías con propiedad. Pero no lo van a hacer porque ustedes están defendiendo los intereses de esos grandes comerciantes que se niegan a venderle pollo, que fue lo que dijo el señor que se fue, y que además usted no dijo el director. Es decir, que no lo han votado después de esa cosa que él hizo aquí. Hay que tener vergüenza porque él se paró de aquí y se le exigió la renuncia, y voy a renunciar. Y usted los presenta aquí como director. ¿De qué se trata esto? Nosotros no somos una burla de ustedes. Aquí tiene que haber respeto. Y eso que él hizo, o por menos que eso, debería estar destituido. Usted lo presenta como director. Realmente esto es una vergüenza lo que está pasando. ¡Gracias! ¡Gracias!